Bien chiquitines, comenzamos el año con nuevos épicos regalos Si ustedes quieren que se les manden 100 diamantitos por todo el mes de enero, diariamente Lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita, dejar su like, compartir este video con todos sus amigos Y comentar su ID las veces que puedan, literal, diario se estarán enviando 100 diamantes Háganlo ya mismo ¡Ey! ¿Qué pasa con este nuevo video? El día de hoy les traigo un nuevo videito bastante, pero bastante bueno Bastante, pero bastante importante, y sobre todo, de los que a ustedes les gustan bastante Tres nuevos códigos para el día de hoy, literalmente chiquitines, sí, así como lo están escuchando Tres nuevos códigos para el día de hoy, bastante gratis, bastante fácil, y sobre todo, bastante, pero bastante sencillísimo Para conseguir esto, ¿ok? Willy, ¿qué es lo único que tenemos que hacer nosotros? Literal, es irnos al link que les voy a dejar yo acá abajito En la primera, segunda y tercera línea de la descripción, fácil, sencillo y rapidísimo Literalmente chiquitines, solo voy a esa página, y en esa página los va a dirigir a una página intermediaria En esa página intermediaria es bastante sencillo lo que tenemos que hacer Pueden ver que va a haber una imagen que dice, clic aquí para, dice, clic aquí para ir a la página de más códigos O una cosa, si realmente no recuerdo muy bien Pero ustedes simplemente le van a dar un clic a la hora de darle un clic Y los va a dirigir ya a este otro apartado, y en este otro apartado es sencillo lo que tenemos que hacer Pueden ver que acá abajito, aquí arribita dice, te gustaría obtener diamantes, aprovecha solo por ello Obtengo noticias y más, le vamos a dar a que sí por favor Y literalmente una vez nosotros dándole a que sí por favor A nosotros, literal, nos va a estar notificando con una notificación push a nuestro dispositivo Cada vez que esta página suba un código, bastante bueno la verdad Entonces literal, solo nos queda ponernos a leer toda esta información Que la verdad está bastante bueno, la verdad está bastante buena Y sin duda alguna vale totalmente la pena que ustedes le echen una ojeada por acá Willy, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aparte de leer, pues literal, esperar esos cuatro minutos sí o sí ¿Hay alguna forma de saltarlo? No, por el momento la verdad es que no hay ninguna forma de saltar esto Chicos, que créanme, yo quisiera que hubiera alguna forma de saltar esto Pero no, no hay ninguna forma de saltar esto Porque es un procedimiento que tienen que seguir sí o sí Willy, ¿qué podemos hacer mientras esperamos? Pues bastantes cosas Pueden tomar agua, pueden ir a una tienda Pueden, qué sé yo, leer todo el texto La verdad es que es bastante, pero bastante sencillo lo que tienen que hacer Simplemente es tener paciencia y literalmente esto Y ya Así que literalmente chiquitines Una vez nosotros pues básicamente esperando estos cuatro minutos Vamos a subir hasta arriba Y una vez subiendo hasta arriba literalmente chicos Solo vamos a venir y vamos a comenzar a bajar de nuevo Y vamos a buscar el botón que dice más de Free Fire aquí Simplemente le vamos a dar un clic A la hora de darle un clic Nos va a dirigir a este otro apartado Y en este otro apartado chiquitines Vamos a tener uno de los códigos Simplemente bajando, bajando, bajando Abajo de esta imagen Está uno de los códigos Y los otros dos códigos Los tenemos que conseguir de la siguiente Lo tenemos que conseguir de la siguiente manera Y básicamente es dándole clic a esta imagen A esta otra O a esta acá Si no estoy mal Hay una cuarta hasta abajo Pero no les voy a mostrar Porque básicamente les estaría dando mi código Y la verdad Yo sí quiero mi código Entonces simplemente le vamos a dar clic a esta imagen Una vez le damos clic Nos va a dirigir a otra página Y en esta otra página Nosotros solo tenemos que esperar dos minutos Imaginemos de que nosotros llevamos un minuto a 30 segundos Pues bien Ya nos sale el código Simplemente el dos minutos es el tiempo promedio Pero puede salir antes Imaginemos de que esperamos un minuto Y pum no sale Imaginemos que esperamos los dos minutos Y pum no sale Realmente es sí o sí dos minutos mínimo Entonces Y pueden haber casos de que no les salga el código Imaginemos de que ustedes esperaron los dos minutos Y no sale el código Pues simplemente van a cerrar esa pestaña Van a regresar a la página web Y una vez regresando Le vamos a dar clic a la lupita Vamos a buscar el término Free Fire Y lo vamos a buscar Una vez nosotros buscando este término Nos va a dirigir a este otro apartado Y en este otro apartado Solo tenemos que comenzar a bajar, bajar, bajar Y literal acá dice Otro código de caje de Free Fire El liberado Le vamos a dar un clic Y ahí estaría básicamente Los dos códigos faltantes Así que chiquitines Por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Chau Gracias por ver el video.